¡Aplausos! ¡Aplausos! También tienen un gran valor nutricional en sus diferentes presentaciones, en las diferentes variedades que existen en nuestro país, ¿verdad? Hablamos del pan chapla, pan tres, puntas, en fin. No solamente nutre el estómago y el cuerpo, sino también el alma. Porque comer un delicioso pan todas las mañanas le da una experiencia agradable todo el día. Así es. Por eso es que la Asociación Peruana de Empresarios de Pasaderías PAN es el sábado 10 y domingo 11 en el cruce de la avenida Aviación y San Borja Norte. A partir de las 10 de la mañana estamos organizando el festival Pan y Dulce. Pan y Dulce. Donde podrá apreciar el público los panes de todas las regiones del Perú. ¡Qué rico! Y los panes modernos que también estamos sacando, como el pan pachacútec. Es precisamente nuestro pan pachacútec y ese es el motivo también por el cual se encuentran representantes de nuestro ejército peruano. Porque el pan pachacútec, señores, aún todavía está presente ayudando a muchísimos damnificados, ayudando a nutrirse y, como tú dices, a tener una experiencia no solo a nivel nutricional, sino también a nivel, digamos, enriquecedora para el alma de saber que nuestro ejército peruano ha elaborado con sus propias manos este pan para llevarlo a diferentes personas que se encuentran damnificadas. ¿Cómo así surgió esto, comandante? Mayor Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Antes que nada, quiero hacerte llegar el saludo de nuestro comandante general, el general Luis Humberto Ramos Zume, que en este momento se encuentra en Uvinas, Moquegua. Bueno, precisamente también llevando pan pachacútec y haciendo una acción cívica allá contra el friaje. Hemos pasado este tema de los huaicos, pero nos ha venido ahora el friaje, ¿no? Entonces también estamos presentes. Bueno, el pan pachacútec, que lo tenemos aquí, nace con una reacción inmediata del ejército para el tema de desastres naturales. Inmediato porque lo primero que podía, que necesitaba en este momento el personal, las personas damnificadas, era alimento, ¿no? Claro. Entonces el ejército inmediatamente se puso a elaborar en la panadería de la primera brigada de fuerzas especiales con nuestros esforzados soldados. Y con ayuda de nuestro licenciado, el señor Pío Pantojas, surgió la idea del pan pachacútec, Cecilia. ¿Por qué pachacútec? Porque es el nombre del patrono de la primera brigada de fuerzas especiales. Ahora, este pan es importantísimo que llegue, ¿verdad? Como bien dices, hemos superado el fenómeno del niño costero y ahora viene el tema de los friajes y las heladas en las zonas altoandinas. ¿Qué propiedades nutricionales tiene el pan pachacútec en este, digamos, precisamente este pan? Bueno, aparte de que es un alimento primordial, como dice el Colegio de Nutricionistas, en todo el mundo se consume un pan porque es el que dan los carbohidratos y las calorías. Y además está enriquecido con cinco micronutrientes que ayudan a prevenir algunas enfermedades, como es el caso de la niacina, ribofabina, ácido fólico y hierro, que es para el tema de la anemia. O sea, comiendo estos productos, en realidad están bien nutridos y también preveniendo enfermedades. Así es, consumiendo este pan ya no necesitan pura vida, no necesitan nada, ya con eso están bien alimentados. Además están hechos con leche de vaca. De vaca. Importante en este caso, ahora sí tenemos que hacer la aclaración. No, realmente es una gran iniciativa por parte del ejército peruano. Sí, en realidad la asociación peruana de empresarios de panaderías, a través de Muna y Pan, la cadena productiva del pan, en su campaña de revalorar el pan y el panadero, al igual que la gastronomía, estamos impulsando a nivel nacional la elaboración de los panes. Por eso es que en Lima ya se encuentran los panes también de provincias, como es el caso de Chuta, el Chuta de Cusco. El pan Chuta de Cusco. También hay tres puntas. De Arequipa. Un pan moderno es el panqui, que está elaborado con quinoa. El panqui con quinoa. Que esto también ayuda a que los agricultores altoandinos puedan proveer a Lima de este insumo tan importante y que a su vez la población también se vea beneficiada de este alimento tan rico y nutritivo. El panqui también, digamos, está en planes poder acercarlo a las zonas más. Hace tres años, hace tres años ya venimos impulsando los panes y obviamente nuestra propuesta Cali Warma es que a partir del 2018 los panes van a estar enriquecidos con productos naturales como la quinoa, la kiwicha y si te das cuenta aquí el pan viene con relleno, ¿no? Viene un relleno de mazamorra de quinoa. Ah, caramba. Entonces, lo hace mucho más delicioso y a su vez nutritivo. ¿Es dulce este pan? Semidulce. Es semidulce. Es semidulce. Importantísimo. ¿Y cómo, digamos, se da este proceso de la elaboración del pan? ¿Está a cargo de los soldados? ¿Cómo se da? Cuénteme un poquito. Sí, mira, Cecilia, en la primera brigada de fuerzas especiales donde pertenecemos y donde estoy comandando hay una compañía de intendencia que es la compañía de intendencia de todo lo que es alimentación del personal de tropa, ¿no? Al surgir esta idea, nace el pan pachacute. ¿No? Una de sus bondades es de que es, le decimos también el pan todoterreno. Ajá. ¿Por qué? Porque no se endurece fácilmente, no se enmovese fácilmente, está diseñado para que dure, ¿no? O sea, después le dábamos una familia a dos o tres panes y ellos podían tenerlo no solo para el día, sino también de repente para el día siguiente, ¿no? Esa es una de sus ventajas. Es de fácil transporte, etc. ¿Cómo lo elaboramos? Tenemos ahí una panadería moderna, nos la han equipado el año pasado y nuestros soldados de servicio militar cumplen ahí su servicio militar elaborando este pan. Además, estos soldados al regresar a la vida civil ya tienen un oficio, ¿no? Claro. Que también es muy importante. Entonces ya por lo menos pueden poner su negocio o pueden trabajar en panadería. Y el oficio de panadero es bien sacrificado también porque tienen que levantarse tres de la mañana, si no me equivoco, para comenzar con la elaboración del pan para que finalmente pueda llegar a las mesas a la hora del desayuno. Y caliente. Y caliente. Y caliente. Agrego que en realidad los panaderos no estamos sacrificados y no estamos contentos de justamente amanecernos para que los consumidos estén contentos. Y muy temprano, como te decía, no solamente nutricionalmente al cuerpo, sino también al alma. Y al alma, ¿por qué? Sí, porque justamente agregando lo que ha dicho a mi mayor, es que en las zonas afectadas por la naturaleza muchas veces no puede llegar cualquier persona ni cualquier vehículo. Llegan primero y llegan los rescatistas. Claro. ¿No es cierto? Para rescatar. Y el ejército. Y el ejército. Y principalmente el ejército, pero la alimentación y la población afectada no está pensando en un ceviche, un lomo saltado. No. Está esperando un pan y agua. Cierto. Que es lo que justamente en el último evento que ha sido tan fuerte, el ejército ha llegado con los camiones todoterreno, con las unidades navales también todoterreno, y hemos llevado pan y agua. Y hemos encontrado la tranquilidad y esperanza, y hemos dado también mucha esperanza a la población que pronto pasará estos embates. Por supuesto que sí. Bueno, estamos preguntándole a nuestro público televidente, ¿cuál es tu pan favorito? Y esto amerita también ir conversando acerca de las variedades de pan que existen en nuestro país. Hablábamos un poco al inicio, ¿no? Y que precisamente son materia que van a estar presente en este Festival del Pan. Tenemos ya algunos comentarios. Hernando de Jesús Flores Robles dice, chabata nutricional. Saludos. Muchísimas gracias, Hernando. A él le gusta el pan chabata, por ejemplo, ¿no? Ketty Gutiérrez dice, pan de maíz. ¿Ha venido el pan de maíz? Ahí está, a ver, presente el pan de maíz. Ajá. El pan de maíz también tiene muchas propiedades, ¿verdad? Precisamente por ser de maíz, ¿no? Y con productos nacionales. Y con productos nacionales. Hablábamos, bueno, del pan qui, ¿no? Que es este pan de quinoa, en realidad pan de quinoa. Y con quinoa también, porque tiene su rellenito, pues, ¿no? Tiene el rellenito más. También hablamos de los diferentes panes. Yo mencionaba, por ejemplo, el pan tres puntas, ¿no? Que es este pan clásico arequipeño. ¿Por qué le dicen tres puntas? ¿Por qué le dicen tres puntas, Pío? Con los tres volcanes que tiene Arequipa. Ah. ¿Cuáles son esos tres volcanes? El Misti, Chalcani y Pichu Pichu. Ah, mira, ahí sí me agarraste el Pichu Pichu. Eso no lo conocía. Uy, mira tú. Por eso es tres puntas. Yo solo sabía que se come con adobo. Bueno, pues. Claro. Es que el pan tres puntas con adobo. Es que el pan siempre se ha comido con los platos. Sí, pues. Acuérdate que hace mucho tiempo en toda mesa tenía que haber pan porque era el que limpiaba el plato. Claro. De todos los residuos del guiso o del ceviche, por ejemplo, se remoja al final y se come. ¿Pan con ceviche también? Claro. Ahí sí tiene. En realidad el juguito, el juguito con la leche tigre. No le vamos a dar la idea de pan. Lo pone, se come, se come el pan con la leche tigre. Sí, cuidado que Indecopi está investigando si es de tigre realmente la leche. Así que. Cecilia, te comentaría también que esto con el tema de Indecopi. El pan Pachacútec lo está patentando el ejército. Va a ser patentado finalmente. Está ya en trámite. Así es. Importante, importante. Importante para que pueda ser el pan contra los desastres. Es un pan emblemático en realidad que también a la vez hemos intentado decirle a la población fuerza. Pachacútec es uno de nuestros incas que es sinónimo de fuerza. Así es. Fortaleza, esto va a pasar. Qué importante el nombre. Sí, el nombre y que también se ha patentado en su fórmula, en su presentación. Porque esto a su vez también amerita, con el logo, amerita el reconocimiento digno, ¿verdad? Al ejército peruano que finalmente no solo está para hacer frente a los desastres y ayudar cuando tenga que hacerlo con, digamos, su expertiz, su valerosidad también, sino también con sus manos finalmente, ¿no? En este caso, pues, en la elaboración de este pan Pachacútec. También te tengo que decir que este pan pronto se va a vender en las panaderías de todo el Perú porque Muna y Pan, la cadena productiva de pan y el comité de molinos y el comité de levaduras va a ser una campaña a nivel nacional para poder tener acceso a este pan. Que se organiza, como te digo, solidaridad y esperanza. Pero es esta pieza grande. A un precio módico, me imagino, ¿no? Así, accesible a todos los bolsillos. Por supuesto, ¿no? Lo más importante es que se va a poder compartir. Así pieza grande, ¿por qué? Porque siempre el pan milenario, los primeros panes, tenían esta forma. Y tenía esta forma, ¿por qué? Porque el patriarca, el número uno, el líder de la familia, era el que cogía la primera porción. Y compartía, ¿no? Y en orden de importancia, al final le compartía. Claro, y en esta, digamos, en esta presentación es más fácil de transportar. Bueno, antes de irnos al corte, se ve muy bonito el pan Pachacútec. Pachacútec, es alimenticio, ya lo hemos comprobado, se está patentando, también es una buena noticia. Pero, vamos a ver si es... Pruébalo. ¿Verdad? Tanta belleza. Adelante. Claro, pues, el pan se tiene que probar. Esto se llama control de calidad. A ver. Yo vivo alegre, pero estoy más alegre. La miga. A ver. Control de calidad. Esto es lo más rico del pan. Así es. Esto es lo más rico del pan. No tiene hueco. Peruano que no come miga. A ver. Buenísimo. No hay dieta. ¡Qué rico! Además, este pan no engorda, ¿verdad? Así es. El que engorda es uno, el pan no engorda. Engorda lo que le ponen adentro y el pan nunca engorda, según dicen los nutricionistas. Eso es cierto. Además, ese deporte no engorda. Lo más importante que es confeccionado por nuestros soldados de servicio militar, ¿no? Con todo el cariño, el empuje, porque el ejército peruano somos del pueblo para el pueblo. ¿Cierto? Exactamente. Riquísimo, ¿ah? Pasó el control de calidad. Muy bien. Vamos entonces a despedir con un aplauso a nuestros invitados. ¡Qué rico el pancito! ¿Me puedo quedar con este pedacito? Por supuesto, Cecilia. Para remojarlo en el cafecito. ¡Qué rico! Nos vamos... Y también te comparte con los jóvenes. No, 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 no voy a compartir. Yo solita. Emocionada. Están mirando, pero así hay que limpiar acá, porque están todos babeando, están todos salivando. ¡Qué rico el pan! Nos vamos a un corte y al volver tenemos la obra Los Perros. Los Perros de Quentin Tarantino, señores, que finalmente se está llevando a escena aquí en el Perú por un festival muy interesante. En honor, pues, a este director que es Quentin Tarantino. Así que nos vienen a contar sobre Quentin. Vámonos al corte y ahora estamos aquí en A la Cuenta de Tres. Muchas gracias. ¡Qué rico, ah! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias!